¿Cómo está Chicano? Primer lucha, lleno de la López Mateos Al grito de esto es lucha y con la premiación Terminó este encuentro ¿Qué te puedo decir? Mira, el agradecimiento de nuestro público Que nos quiere, que nos hidrugada Chicano y yo ¿Por qué no sirve tú, Carmen? Creo que eso ya está más que visto, más que pactado Chicanito en compañía de Cometa Creo que somos la pareja, la dupla Perfecta que le hace falta aquí Hacia la López Mateos Creo que no lo hemos venido demostrando En esta empresa, sino en varias empresas En varias promotoras que hemos estado juntos Hemos sabido destacar En contraste Y como pareja En parejas y rivales Somos muy buenos, ¿por qué no? ¿Por qué no la dupla perfecta que le hace mantelado? Quiero darnos una oportunidad Aquí hay dos chamacos que le están echando Bastantes, bastantes pantalones Una oportunidad por el campeonato de parejas De aquí de la López Mateos Ya vieron que el talento lo traemos A Ras de Lona, Strong Sky Libre, aéreo, lo que quieran Chicano, Cometa Creemos pagarle a muchos Te quitaste las palabras Hoy nos mostraron una lucha completa Ras de Lona, aérea Conexión con el público Algo muy fácil Y más en un ambiente como este Sí, claro Mira, ¿qué te puedo decir? Ya estamos acostumbrados A tener la casa llena Para que siempre Nuestro bonito público Los premie Porque es un agradecimiento De que nuestro trabajo Está bien hecho Arriba de Array Les agradezco Arriba de Lona Arriba de Lona